Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Anda bien? Bien, sí. Con salud. Todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Estoy de guardia hoy en el hospital, así que... ¿Hasta qué hora? Tranquilo. Hasta mañana a las 8. Ah, ya. Por ahora tranquilo. Tranquilo. Nos detenemos más rato en Zoom. No, sí, sí, sí. Ah, ya. Esperemos tener suerte. ¿Andas bien, Feli? Sí, bien, bien. Todo muy bien. Bueno. Bien, buenas tardes, muchachos. Dafo Imagen les da la bienvenida. Estamos muy, muy contentos de que estén acá una vez más. Esta vez nos va a hablar el profesor Felipe Allende. Nos va a hablar de un tema bien interesante y bien importante como lo es la dosis en tomografía computarizada. Él tiene muchos años de experiencia en este campo y estamos de verdad muy contentos que nos acompañe hoy. Gracias por unirte a la Foimagen y a prestar tus conocimientos para todos los chicos que nos siguen siempre y tienen esas ganas de aprender. Les recuerdo que también estamos en vivo en YouTube. También por ahí lo pueden ver y toda la clase va a ser grabada, así que también la van a poder ver después. Después de la clase pueden escribir en el chat algunas preguntas. y bienvenido, Felipe, entonces, y que comience tu clase. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, particularmente a David, que no sé si está, pero quería agradecerle a él por la oportunidad de poder conectarme con gente de la región, digamos, no solamente del país, sino que de toda Latinoamérica. Así que es una muy buena oportunidad y agradezco la oportunidad por estar acá. Bueno, mi nombre ya fue presentado, Felipe. Mi nombre tengo trabajando ya harto tiempo como tecnólogo médico y particularmente estoy en el área académica solamente. Yo ya desde el 2014 dejé el área asistencial, por lo tanto ahora en este momento no estoy sometido al estrés de la atención durante la pandemia, sino que estoy sometido al estrés de lidiar con estudiantes en este cambio hacia el formato online. Bien, por lo tanto me dediqué al tema de la academia, hice un magíster en la ciencia de educación y ahora actualmente estoy estudiando el doctorado en educación. Así que mi área de disciplina particular especial es el área de la tomografía computada, es la área de más, digamos, que más me gusta y la que más me he desarrollado y más he estudiado, por lo tanto me permito dar este tipo de conferencias y espero que poner a disposición todo lo que pueda yo ayudarlo. Así que tengo preparado algunas cosas, dentro de las cuales quiero mostrarles que la línea de tiempo más o menos va a ser esta. Voy a mostrar algunas novedades de equipos, no sé si muchas, pero algunos cambios en la medición de dosis. Voy a saltarme de repente lo más básico en dosis y voy a hablar de algunas cosas del acuerdo de Bonn que son como más políticas y algunas propuestas concretas a lo largo de la charla. Como esto es en vivo, yo quisiera pedirles particularmente a todos, o sea, particularmente para esta charla en vivo, quisiera que pudieran tener estas dos páginas abiertas en su navegador o en su teléfono celular si es que están viendo desde el computador. La idea es que como estamos en vivo podamos tener cierta interacción y no solamente sea un escuchar al orador todo el rato. Así que la primera sería menti, menti.com y la segunda sería kahoot.it Les pediría que pudieran tenerlo como pestañas separadas en su navegador. Y la otra opción es descargar las apps que no son muy pesadas para nada, que son gratis y no les piden datos y las podemos ocupar para interactuar. Así que yo en algún momento cuando les pida me voy a cambiar de la presentación a la web para que podamos tener una conversación más bidireccional y poder ocupar ciertas ventajas que nos da este formato. Así que eso como solicitud especial mía al principio de la charla mientras yo hago la introducción ustedes pudieran a lo mejor en este mismo momento estar abriendo las pestañas aparte, las dejan abiertas ahí y en el momento que yo les diga las ocupamos, ¿les parece? Bien, entonces, de manera introductoria este tiempo de pandemia yo estaba pasando mucho tiempo con mi hijo lógicamente él estaba sin clase ahí él está ordenado digamos tiene sus monos ordenados Mickey está botado atrás relegado a un segundo plano y el primer plano Hulk, Lombraña, Thor y el Capitán América o el Capitán de Estados Unidos. Como les comenté estoy estudiando un doctorado en educación por lo tanto el tema con los niños es bastante interesante en el sentido de que los niños se han sentido muy contentos en la pandemia de estar más tiempo con sus papás y bueno, ha permitido esto en el fondo. La foto la traigo a colación en específico de estos tres que tienen para nosotros y en el contexto de esta charla una relación especial con la radiación probablemente ustedes puedan ya intuirla porque estos tres superhéroes básicamente estuvieron en la génesis relacionados con algo radioactivo o en el caso de Peter Parker él fue picado por una araña radioactiva las tortugas fueron sometidas a radiación en una cloaca japonesa digamos en un alcantarillado y el caso más interesante o el que a mí más me gusta es el doctor Banner de Hulk que lo que él recibió fue en realidad una sobredosis de rayos gamma que solamente actúa cuando él está enojado entonces eso es para mí extraordinario porque no le provocó síndrome de radiación aguda para nada pero cuando él se enoja se transforma en Hulk entonces ustedes pueden hacer a lo mejor el análogo de quién en su servicio se transforma en Hulk cuando se irradia mucho entonces eso es una reflexión particular de cada uno entonces nosotros tenemos asociado la radiación por un lado con elementos de la cultura pop como los superhéroes para nuestros niños y para nosotros mismos y por otro lado de repente tenemos esta otra contraparte de pensar en los accidentes en las guerras nucleares en Chernobyl, etc. entonces a propósito de lo mismo yo les quiero mostrar un estudio que es bastante antiguo o sea, no es nuevo para nada en 1987 en que hay este gráfico que se los voy a explicar muy sucintamente de esto tiene que ver con la percepción del riesgo y en el eje horizontal vamos de acá perdón, voy a poner vamos de acá hacia la derecha desde lo que es controlable y no mortal sin consecuencias catastróficas hacia lo que es incontrolable letal y con consecuencias fatales y catastróficas y de abajo para arriba vamos de lo que es observable con efectos inmediatos a lo que es no observable y que los efectos son deleterios o no se saben ¿ya? entonces controlable hacia no controlable y conocido hacia no conocido o observado a no observable ¿se entiende? entonces se crearon estas cuatro cuadrantes al respecto ¿ya? esto es lo mismo entonces desde controlable controlable a no controlable y desde abajo desde observable hacia no observable y se generaron estos cuadrantes en que este de abajo de abajo a la izquierda es percibido como un bajo riesgo este y este son percibidos como riesgo moderado y el de arriba a la derecha es percibido como un riesgo alto hagámosle zoom al riesgo alto miren lo que hay en riesgo alto basura radioactiva accidentes nucleares ¿no es cierto? armas nucleares choques de satélites esto es la gente lo que la gente le teme ¿ya? entonces fíjense a lo que le teme la gente ¿ya? lo que es sobre todo esta área de alto riesgo y miren la área de bajo riesgo fumar accidentes de auto accidentes de alcohol entonces yo siempre hago la misma pregunta acá si alguien ha visto esta charla probablemente se va a decir de nuevo la misma pregunta ¿quién en alguna de sus guardias turnos servicios ha recibido a un paciente al cual le haya caído un satélite del espacio versus quién ha recibido un paciente que haya tenido un accidente en auto a lo que voy con esto es que el riesgo o su percepción básicamente está está mediado por elementos dentro de nuestra biología de nuestro sentir por elementos que no son necesariamente racionales por lo tanto nosotros en Scanner como probablemente el equipo que más irradia dentro del servicio de radiología tenemos que saber lidiar con este factor algo esotérico o algo emocional del riesgo entonces a lo mejor muchas veces ustedes lo han comparado o han escuchado en la charla el típico Chernobyl o esto que me va a pasar con esto entonces el temor de la gente está basado de repente en cosas que no son necesariamente las que realmente pasan en el servicio rayo y por lo tanto yo siempre hago el llamado de que uno tiene que estar lo más informado posible para transmitir esa seguridad hacia sus pacientes que ustedes van a irradiar y que no sientan que están metiendo es un reactor nuclear cada vez que le hacen una escala por ejemplo esta mujer está embarazada y afuera están haciendo arreglos con una retroscadora entonces ella está muy preocupada de lo que el sonido de la retroscadora le puede hacer a su hijo embarazada y está fumando por lo tanto ella le da mucha importancia a un riesgo externo que a un riesgo voluntario propio que ella está haciendo entonces aquí hay cosas que no son racionales bien habiendo hecha esta introducción o bueno con respecto a lo actual fíjense que este es un libro ya más reciente del 2010 fíjense lo que los miedos imaginados que tienen los padres con respecto a los hijos este es un libro de Estados Unidos ya por lo tanto pueden sonar los riesgos como bastante norteamericanos secuestro francotirador en la escuela bueno esto es bastante común en Estados Unidos terrorismo vacunas fíjense la gente le tema las vacunas esto es algo no sé está fuera de todo lo racional incluso precisamente hace hace muy bien para esta introducción que le estoy haciendo hoy día todo el mundo está esperando la vacuna el COVID pero no nos olvidemos de que hace muy poco y actualmente hay gente que no le no le crea la vacuna en la viruela y lo que es la realidad accidentes de auto abuso probablemente por un miembro cercano a la familia suicidio ahogo y hoy en día lógicamente yo creo que estamos todos claros que tenemos el riesgo y el miedo de contraer el COVID ¿cierto? entonces esto tiene que ver con la percepción del riesgo y en dosis de radiación nosotros hablamos precisamente de riesgo nosotros medimos la dosis en una medición casi de riesgo el ciber el milisiever es una medida de riesgo esto basta de estocástico ¿ya? el miligre es una medida física de dosis absorbida pero yo creo que muchos de ustedes conocen la palabra milisiever y ocupan la palabra milisiever el ciber como medida de dosis efectiva es una medida de riesgo por eso quería yo comenzar con esto ¿ya? así que ahora les pediría que fuéramos por primera vez a esta página menti no sé cómo me va a ir con esto espero que me vaya bien pero vamos a vamos a intentar hacerlo entonces voy a compartir la pantalla de mi navegador para que vayamos a menti y yo acá puedo a lo mejor entrar al chat para ver si es que nos está resultando y vamos a ir a menti la pregunta es la siguiente la respuesta está predeterminada para que la escriban en palabras en palabras y en menti les va a pedir un código eso vale pide un código y el código es este que está acá arriba no sé si están viendo mi pantalla ahora les pediría un sí en el chat para que me digan si están viendo mi navegador en donde yo estoy en menti perfecto tienen que poner ese código 925247 y ahí pueden contestar incluso hasta tres veces si quieren ustedes pueden poner la pregunta es cuál es el órgano más sensible a la radiación pero en riesgo estocástico ojo en riesgo probabilístico del cuerpo humano y el riesgo probabilístico de la radiación nosotros lo entendemos como riesgo de cáncer ¿cierto? no estamos hablando aquí de riesgo determinista ni de quemaduras sino que ¿cuál es el órgano para ustedes más sensible del cuerpo humano? ¿cuál es el que más cuidan? si tuvieran que tiroides bien entonces esto está dado como nube de palabras en la palabra que tenga más votos se va a ver más grande acá bien bien está funcionando que bueno bueno esto es la gracia de hacer cosas en vivo más que grabaciones y nos permite que que ustedes están en este momento ustedes ustedes están funcionando de la presentación por lo tanto ya esto no ustedes no están tomando teniendo una actitud absolutamente pasiva sino que están dentro de la bien vamos a dejar una captura de pantalla para tenerla como resultado ya el código está arriba Milton 925247 entonces entonces yo voy a anotar acá en un apunte cuáles son los ganadores todavía tenemos desarrollo me parece bien voy a dejar tiempo porque en realidad esta parte me parece interesante que ustedes puedan participar pero quisiera llegar a un acuerdo con ustedes en que parece que ganó el cristalino el que se ve más grande en segundo lugar y casi empate tiroides y en tercer lugar las gónadas para eso ¿cierto? bien cerremos acá la votación muchas gracias por su participación yo quisiera quisiera que ustedes se fijaran antes de cambiarme como esto es una es una nube de palabras si la palabra no está exactamente igual por ejemplo hay ganadas yo supongo que el colega o la colega quiso poner gónadas entonces esto debiera sumarse acá y como este gónadas está con acento también debiera sumarse acá el testículo también debiera sumarse acá ¿me entienden? lo mismo pasa con médula espinal médula ¿ya? así que eso me voy a cambiar de nuevo a la presentación y les voy a pedir de nuevo en el chat que me den un feedback de si estamos viendo la presentación para no hablar sobre otra cosa bien fíjense que lo que les voy a mostrar acá les voy a poner en el chat lo que puse yo como winners cristalino dos tiroides y tres gónadas para que nos recordemos ¿ya? lo que les estoy mostrando acá es un un gráfico consolidado de los tres reportes de la ICRP que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica el primero de los cuales fue el 1977 de esta área digamos son las recomendaciones de los factores de peso tisular es decir de la radiosensibilidad de los órganos con respecto a su sensibilidad a la radiación lógicamente el siguiente fue el 91 y el último que tenemos nosotros el 2007 ¿ya? esta es la evidencia más reciente que nosotros tenemos de los factores de peso o sea es decir el 2007 las recomendaciones del 2007 son por las cuales nosotros nos regimos entonces quiero que se fijen en lo siguiente el ICRP el año 77 es donde se le da mayor peso a las gónadas en un 25% o 0,25 puntos ¿ya? o sea el año 77 se entendía que las gónadas eran el elemento más radiosensible por sí solo ¿por qué? porque lo más grande era el reminder reminder significa todo el resto el reminder tenía 30 puntos porcentuales o 0,3 ¿bien? el siguiente eran las gónadas entonces las gónadas para nosotros salieron en tercer lugar ¿ya? vamos a analizar el primer lugar que salió para nosotros cristalino ¿dónde está el cristalino acá? respuesta no está muy bien Carla se había dado cuenta no está el cristalino ¿por qué? yo hice el énfasis en la pregunta y de hecho puse como una explicación abajo que era el riesgo estocástico es decir probabilístico de desarrollo de cáncer el problema con el cristalino y la respuesta de hecho no es no es errada en su totalidad digamos el cristalino es un órgano sensible a la radiación pero su riesgo es determinista o sea el riesgo con respecto al cristalino es que no haga catarata es decir que pase sobre un umbral esa es la definición del riesgo determinista dosis sobre un umbral que me provoca un efecto entonces de hecho el umbral cristalino se bajó de manera relevante hace muy poco no me acuerdo exactamente la fecha pero cinco años de dos grey a medio grey a quinientos grey ya entonces no es que yo me preocupe del cristalino porque piensa que me va a dar cáncer de cristalino ya que quede claro eso el riesgo estocástico es riesgo es riesgo probabilístico que no necesita superar un umbral de dosis sino que se asume que cada dosis es digamos acumulativa y sumativa a lo largo del tiempo pero fíjense lo que pasa con las gónadas en los distintos reportes el reporte del año 91 bajó a 20% y en el de 2007 bajó a 8% entonces muchas veces yo como como nos ha pasado acá claramente la tiroides fíjense salió el segundo lugar se la tiroides y la tiroides en efecto no es el elemento más sensible es un elemento sensible pero no es el más sensible de todos ya perdón entonces está bien la respuesta tiroides pero no es el más sensible ¿cuáles son los más sensibles hoy día más que las gónadas? y aquí hay una discusión super interesante de la cual nosotros también estamos haciendo un cargo y levantamos un paper hacia otra hacia una revista reciente en que nosotros por ejemplo todavía protegemos las pelvis en las guaguas en los bebés o ponemos delantales sobre la sobre la cintura de las mujeres porque para proteger las gónadas las gónadas no son el elemento del cuerpo más radiosensible ¿ya? son la médula ósea como salió bien en las respuestas el pulmón el colon el estómago y la mama todos con un 12% entre estos 5 elementos tienen el 60% de la radiosensibilidad del cuerpo y el resto el restante 40% está entre todo el resto ¿ya? fíjense algo interesante antes el cerebro y las salivales no estaban en los reportes del 91 y el 77 aparecieron en el 2007 ¿ya? entonces significa también que hay cosas que lógicamente que la investigación nos va entregando a medida que hay mayor cantidad de datos ¿ya? entonces ¿cuál es el elemento más radiosensible? yo vi una respuesta ahí colon por ejemplo estómago mama lo vi también en las respuestas pulmón médula ósea ¿ya? no seguir por favor con el tema de que las gónadas son las más radiosensibles porque esto ya se dejó de lado hace 13 años ¿ya? esto es un muy buen dato y yo espero que lo ocupen yo les puedo dejar en efecto los estos documentos están en la en la página del IRP como reportes reportes ejecutivos pero se pueden conseguir de todas maneras Milton y al respecto comentarles también la dosis efectiva de las cuales nosotros hablamos en milisievert son y precisamente los factores de peso tisular si ustedes se fijan son números exactos son el el resultado de un acuerdo de expertos ¿ya? no son medidas como así exactamente físicas que se descubrió el número sino que en base a la evidencia científica del momento se llega a un acuerdo entre los expertos de la comisión de la comisión internacional y se pone un número ¿ya? por lo tanto esto no es un parámetro físico exacto y es un acuerdo y como ustedes han visto el acuerdo puede ir cambiando o sea ¿qué pasa si sale un IRP el 2025 en que no sé pase cualquier cosa siga bajando la gónada o a lo mejor se den cuenta que hay que devolver azul no sé da lo mismo ¿ya? es importante tener claro que esto puede ser que esto ha sido dinámico en el tiempo fíjense lo que ha cambiado en el tiempo ¿ya? la dosis efectiva yo les cuento que básicamente funciona para estas dos personas que son fantomas de la de la comisión fantomas computacionales de la comisión internacional de protección radiológica hombre y mujer con distintos datos uno cada uno digamos y que están y ahí están las referencias ¿ya? así que la dosis efectiva de hecho no es un parámetro físico está definido solo para ellos está definido en estimaciones que son para las fantomas y que son para una población de referencia es decir se mezclan los géneros y las edades no son específicas por género son un promedio ¿ya? por lo tanto el valor de dosis efectiva que uno dice es bastante poco exacto pero es lo que es lo que más tenemos actualmente ¿ya? lo que mejor tenemos actualmente muchos estudios y algunos bastante importantes y bien grandes por ejemplo este estudio de Matthews que se estudió en Australia que tuvo esta cantidad de pacientes ¿ya? llegaron a conclusiones bastante negativas para el escáner porque asocian riesgo de cáncer por la exposición a escáner en la infancia o en la adolescencia ¿ya? estos estudios han sido bastante también respondidos y criticados metodológicamente por varias entidades que son como las aludidas digamos ¿ya? o sea aquí realmente puede haber un tema de sesgo de la profesión pero la por ejemplo la Sociedad de Radiología Pediátrica de Estados Unidos da una respuesta al artículo de Lancet y el artículo de Lancet es este de acá Lancet la alianza también de la esto es de la RCNA un estudio reciente de Pierce en el Lancet habla del potencial riesgo de cáncer etcétera la RCNA un estudio nuevo de Lancet reporta etcétera entonces aquí hubo movimiento con respecto a estos papers por eso es importante yo siempre señalo que es importante tener claros los conceptos de dosimetría para uno poder leer la última literatura de acuerdo a lo que se está hablando muchos de estos papers hablan de dosis efectivas más que de dosis absorbidas en el caso de esos dos papers hablaban de dosis absorbidas pero los tiempos de recogida de datos eran bastante antiguos digamos desde los 80 en adelante por lo tanto había un tiempo en que todavía este tema de la dosis no era tan sensible en el ámbito radiológico así que importante estar claro con el tema conceptual de las dosis así que ahora voy a entrar en esta parte esto hasta aquí había sido introducción vamos a ir al tema de novedades de equipo y métrica de dosis la parte de dosis actualmente el trending topic de dosis actualmente en los equipos de escáner es la reconstrucción iterativa ¿qué es la reconstrucción iterativa? aquí tengo a mi invitado estaba en la foto recién ven Mateo anda hacia el lugar el de la foto de los superhéroes se está basando básicamente en iterativo en reconstrucción iterativa ¿qué es la reconstrucción iterativa? básicamente aquí les voy a mostrar un pequeño esquema que está animado tenemos una estimación inicial que puede ser o la primera reconstrucción de retroproyección filtrada o una imagen en cero por eso dice comúnmente ceros o una imagen si nosotros tenemos una imagen en cero y la proyectamos ¿qué me va a salir? una imagen negra lógicamente eso lo comparamos con los datos medidos del raw data ¿ya? y eso me va a dar una diferencia la diferencia de todo contra cero va a ser todo y esto es un primer y esto lo retropoyectamos entonces este es una primera imagen y acá está el primer loop iterativo o primer bucle entonces luego nosotros vamos a empezar a repetir esto hasta que las diferencias empiecen a achicar ¿ya? tantas veces como sea necesario cuando la convergencia sea total es decir cuando no haya diferencia entre lo proyectado y los datos medidos es decir cuando la convergencia sea cero llegamos a una imagen final que va a ser su resultado de imagen ¿ya? pero este es el concepto de iteración que tiene ¿ya? de repetir el bucle las veces que sea necesario para manejar para realizar la reconstrucción ¿ya? entonces nosotros tenemos actualmente y es importante aquí saber discriminar entre qué tipo de reconstrucción iterativa tengo depende de mi equipo eso ¿ya? es importante fijarse si ocurre solo en el raw data perdón no sé qué me pasa ahí solo en el raw data alguien creo que alguien me está rayando no sé si fui yo este raw data o está en la imagen en el espacio de la imagen ¿ya? no sé si no sé quién hizo esa raya no sé si fui yo pero supongo que podría borrar esa raya ¿no es cierto? sí Felipe si le das control Z se borra y esto salimos entonces yo ahora puedo seguir presentando la presentidad actual era la anterior fíjense raw data o espacio de las proyecciones los datos digamos espacio de las proyecciones o image data o espacio de la imagen esto acá hay círculos pero puede ser un cerebro puede ser un tórax pero la imagen está acá ¿ya? en la retroproyección filtrada o el mecanismo habitual tenemos nuestro sinograma inicial raw data inicial y le hacemos retroproyección filtrada y tenemos nuestra imagen listo ahí se acaba el problema ¿ya? se acaba la reconstrucción en la reconstrucción iterativa híbrida nosotros podemos tener además un filtro en el raw data luego se retroproyecta y también en las imágenes podemos aplicar filtro ¿ya? esto es híbrido y en el basado en modelo en la reconstrucción basada en modelo que es MVIR nosotros tenemos aparte de la de la retroproyección cuando estamos en la imagen hacemos algo que se llama proyección hacia adelante es decir llevamos de nuevo la imagen hacia raw data para poder hacer elementos o filtros en la imagen y este es el modelo que actualmente brinda mayor power para disminuir dosis ¿ya? el modelo de reconstrucción iterativa basada en modelo si ustedes se fijan acá tenemos FPP ACIR esto es de General Electric que es un método basado principalmente en el raw data y MVIR que es el modelo basado en modelos model basis entonces ustedes pueden ver por distinta corriente nosotros sabemos que a menos corriente más ruido ¿no es cierto? y acá tenemos un fantoma con un objeto de contraste determinado y un fantoma de pares de líneas entonces a medida que ustedes bajan la corriente en FPP es muy sensible al ruido ACIR es menos sensible al ruido pero cuando tenemos dosis muy bajas igual llegamos a un ruido muy alto y el MVIR fíjense lo que pasa con el ruido a pesar de tener corrientes muy bajas y ustedes pueden ver en la resolución de contraste acá como a pesar de que se hacen visibles los elementos igual nosotros tenemos una textura muy que nos ayuda mucho al diagnóstico en cambio acá también hay críticas a esto que la gente dice que se ve muy raro muy plástico pero básicamente la detectabilidad que lo que importa en una patología ver una lesión está y en resolución espacial o en pares de líneas también tenemos buena performance de MVIR a lo mejor no al valor más bajo de corriente pero a este muy bueno entonces ustedes ven que la capacidad de disminución de dosis es mayor en la reconstrucción basada en modelo la siguiente diapos les muestra por fabricantes y los nombres principales ACY de GE IDOS y estos son los basados en modelo de las mismas marcas el de GE se llama VIO el de Philips se llama Iterative Model Reconstruction y MR de Philips ADMIRE en Siemens y MVIR First en Tochiba Canon ¿Cuál es la gracia de esto? Aquí tienen una tabla que compara la velocidad de reconstrucción la capacidad de reducir artefactos y la capacidad de reducir ruido que es sobre lo que principalmente se baja la capacidad de disminución de dosis entonces si ustedes pueden ver los que más disminuyen ruido son precisamente los Model Based o los basados en modelo IMR en el caso de Philips ADMIRE en el caso de Siemens y FIRST en el caso de Canon Tochiba y VIO en el caso de GE ¿bien? entonces si hablamos de disminución de dosis en tomografía y hacia dónde va yo no sé la particular realidad de cada uno de sus lugares de trabajo pero básicamente va hacia la adquisición de equipos con reconstrucción iterativa ¿ya? otro apronte en cuanto a equipo específico de la marca Siemens en que se ha añadido un filtro de estaño a la salida del tubo con el fin de eliminar la cantidad de fotones de baja energía ¿ya? ustedes saben que un filtro lo que hace es precisamente filtrar fotones menos energéticos para tirar el espectro de rayos hacia lo más energético ¿ya? y esto ha sido muy ocupado precisamente ahora hablando de TAC de tórax y COVID en exámenes de tórax y un ejemplo tienen acá un CTEI de 3,8 bastante bajo igual para tórax versus un 0,3 bajo el miligre y el CTDI y un DLP bajísimo con un examen de tórax que es 11 y esto ambos están hechos con 100 kilos y en este caso fue con filtro de estaño entonces este filtro que viene en los últimos tubos de los equipos de Siemens también es una novedad tecnológica que sirve para la visualización de los exámenes sin contraste y en el caso del tórax quise mostrarle el COVID les permite disminuir la dosis de manera relevante otros ejemplos también con filtro de estaño fíjense excelente calidad de imagen se ven las patologías y todo esto con CTDI bajo el miligre bien sigamos con la parte de acuerdo de bond y fíjense que dejé pendiente los temas de métrica de dosis pero ustedes se van a fijar que van a aparecer en el siguiente punto ya de hecho algunos de los puntos de estos dos se van a como fusionar dentro de los diapos que vienen así que el acuerdo de guan bueno fue este congreso que se realizó en esa ciudad el año 2012 y se hicieron varios puntos diez puntos principalmente de los cuales yo elegí ahora cuatro tres para mostrarles la justificación la optimización y la educación y formación continua lógicamente que DAFO imagen está haciendo el punto cuatro del acuerdo de bond porque estamos en formación continua en pandemia la justificación fíjense que esta es una publicación muy interesante que me gusta mostrarla yo a veces les pido perdón muestro cosas en inglés pero yo igual se las traduzco todas pero aparecen fíjense que aparece justificación optimización y manejo de dosis quien hace justificación los médicos que refieren o los que piden exámenes los clínicos y los radiólogos yo pregunto si nosotros no hacemos justificación si a ustedes no les llega un examen que no está indicado para escáner porque el rendimiento es bajo si uno no cambia o hace algo para cambiar esa indicación por lo tanto yo digo que nosotros debemos aumentar nuestra presencia en la justificación nosotros sabemos el rendimiento de nuestro examen esto se hace antes del examen entonces nosotros sabemos el riesgo beneficio de hacer te vas irradiar tanto y este examen no te va a servir tanto para saberlo por lo tanto nosotros tenemos que actuar más en justificación en optimización yo creo que nosotros funcionamos de hecho aquí aparecen los responsables son los tecnólogos los médicos físicos médicos etc entonces durante el examen posicionar bien buen rango de escaneo aplicar los parámetros exactos siempre uno siempre tiene que estar en formación continua ¿cierto? usar reconstrucción iterativa yo por eso le pongo luz verde pero en este caso el manejo de dosis que están los radiólogos los tecnólogos y después del CT está el tema del monitoreo y esto yo creo que muy pocas personas lo hacen ¿ya? y lo creo y es algo también empírico o sea yo sé que muy pocas personas lo hacen y dependen principalmente de tener un software asociado para hacerlo así que aquí hay una luz más naranja más llegando a roja que en donde yo como supuesto digo que nosotros no estamos haciendo tracking o monitoreo y eso es algo que se viene a futuro y que tenemos que aprender a hacerlo luego nosotros ¿para qué? para que no lo haga el especialista de informática ¿ya? en cuanto a optimización y aquí llegamos de nuevo a la otra parte bueno voy a pasar rápido a esta parte porque son cosas que ya conocemos la modulación de corriente del tubo ¿no es cierto? nosotros sabemos que en nuestro tubo tenemos que aprender la opción de modulación de corriente según espesor según atenuación etcétera ¿ya? entonces KERDOSE es muy irrelevante para esto Smart MA todo lo que sea en ese sentido hay una algo también más reciente que el organ dose en que hay cierto ángulo del giro en que se da menos corriente precisamente por ejemplo para defender las mamas que sabemos que los exámenes de tórax son bastante irradiadas y son poco utilizadas porque mucho rendimiento la imagen de mama en un tubo de tórax no se puede sacar y también se puede ocupar en otras áreas como por ejemplo el cristalino el blindaje con bismuto también ha tenido cierta cierta entrada fíjense que ahí está el blindaje en un caso un tag de cerebro y ahí ustedes se fijan ahí hay unos dosímetros unos TLD los resultados son que de acuerdo a la referencia claro con blindaje y bismuto se baja la dosis pero se baja casi tanto como si fuera con modulación de corriente el tubo o si el tecnólogo baja la corriente de manera manual teóricamente por lo tanto los resultados son más o menos parecidos pero el blindaje hace esto da artefactos que pudieran generar un cambio ahora estamos de acuerdo que nadie hace un tag de cerebro para ver si es que hay un tumor justo abajo en el párpado ¿no es cierto? pero a veces los artefactos o cosas así pudieran generar otro tipo de problema así que hay hay gente a favor y gente en contra de los blindajes de bismuto y hay una digamos una cierta un cierto contrapunto ahí que uno podría tomar partido a mí particularmente no me convence mucho también podemos bajar aparte de bajar la corriente o modular la corriente se puede bajar la tensión del tubo de rayos y esto es un mensaje para llevar a la casa para bajar dosis en tomografía baje el kilovoltaje ¿ya? eso es como en negrita y en mayúscula y esto es iterativo que ya lo vimos ¿no es cierto? fíjense que la al bajar de 120 a 100 mejor inmediatamente el contraste es decir hay mayor atenuación del medio contraste en el cuerpo ¿por qué? porque estamos más cerca de su de su área de efecto fotoeléctrico por lo tanto lo que se ve más gris acá acá se ve más blanco ¿ya? y bajamos de 5,2 miligres de CTI a 4 ¿ya? por lo tanto menos dosis y se ve mejor el contraste así que win-win como se dice el problema es bajar mucho y que el ruido me haga la tarea imposible ¿ya? así que es importante tener claro que no todo no siempre se va a poder para dejar el kilovoltaje y una una barrera para esto es fijarse un poco en el índice masa corporal del paciente el kilovoltaje se baja para la serie entera aquí no hay una modulación de kilovoltaje como en la corriente como es en el caso del MA en que es dinámico en el giro sino que es una serie se hace o sin contraste por ejemplo en las series que son sin contraste o las series que son de hueso perdón sin contraste esto o las series que son óseas ¿ya? entonces uno apaga o prende el care KB ¿ya? ahora ¿quién se beneficia o quién le va mejor? los pacientes con los que no puedo meter mucho contraste por un tema renal o porque tienen un acceso muy débil ¿ya? o sea no me da mucho flujo para entregar el contraste con una vía muy delgada eso puede ser donde hay pequeñas diferencias de determinación en pacientes más pequeños adultos de tamaño pequeño ¿ya? a ellos yo les recomiendo bajen el kilovoltaje hoy día no es el escáner no es un examen que se hace todo con 120 o todo con 140 ¿ya? el kilovoltaje tiene que ser un parámetro a que ustedes tomen en cuenta fíjense que aquí hay una comparación se la voy a comentar en DLP STDI esta es ATCM es Automatic Tube Current Modulation es decir modulación de la corriente y acá modulación de la corriente y del tub voltaje del voltaje del tubo es decir es solo kerdows o solo modulación de la corriente versus modulación de la corriente y baja de kilovoltaje entonces van a ver que todos estos números son más bajos principalmente que estos esto es estadísticamente significativo ¿no es cierto? estimado específico en tamaño 10 y acá 8 2 y efectiva 6 y acá 5 entonces hay un mayor potencial de disminución ¿ya? del DLP y del STDI al ocupar ambos métodos ¿ya? algún par de ejemplos de esto fíjense la atenuación con 100 kilos versus 80 kilos ¿ya? al usar contraste fíjense lo hiperdenso que se ve el contraste ¿ya? y esto con mucho menos dosis fíjense que acá también en un cuello 80 kilos versus lo habitual ¿ya? fíjense lo bien que se ve contrastada la lesión de la laringe y esta área acá se ve mucho mejor delimitada digamos la hipertensidad no es mucha pero con respecto a esto si lo comparan con esto es mucho mejor ¿ya? así que exámenes con contraste les ayuda mucho la disminución de kilovoltaje ojo que estamos a la misma ventana aquí no hay no hay trampa de que esto está ventaneado distinto otro caso de cuello fíjense bajo kilovoltaje alto kilovoltaje la mayor opacificación del contraste en cardio fíjense un examen menos del 0,1 milisiever es un prospectivo es decir es secuencial con sapphire de siemens 80 kilos y 50 mS para los que hacen cardio sabrán que esto es una no es una corriente baja es una corriente bajísima ¿ya? y fíjense como se ve la desviación estándar o el ruido es menor en sapphire y acá ustedes pueden ver la calidad de la imagen ¿por qué es bueno en este tipo de pacientes hacer TAC de baja dosis en cardio porque cada vez los pacientes de cardio están disminuyendo más de edad ¿ya? o sea cada vez están llegando pacientes de 30 40 años con infarto por lo tanto es importante tener herramientas de baja dosis fíjense que el DLP es de 5 es un DLP ridículo con cardio ¿ya? y la dosis es bajísima sub-01 melisiber al respecto nosotros hicimos un trabajo ese de allende soy yo Araya Karina y Esteban Madriaga eran dos estudiantes de pregrado y Vitaly y Paulinelli eran dos radiólogos que trabajan conmigo en la clínica que todavía siguen trabajando hicimos también lo mismo hicimos como un estudio parecido en que hicimos varios escáner de angiotas coronario y medimos densidades al origen de la derecha al origen de la izquierda en la pared del ventrículo izquierdo hicimos un análisis cualitativo es decir le preguntamos a las radiólogas cómo veían los exámenes los exámenes estaban separados mitad y mitad una mitad la hicimos con 120 kilovolts y la otra mitad la hicimos con 100 kilovolts ahí está el protocolo de 120 kilovolts la evaluación y el de protocolo de 120 exámenes 17 acá la calidad de imagen global fue mejor en la de 100 kilovolts pero no significativo esto es los scores por arteria básicamente lo mismo pero fíjense en lo cuantitativo la señal aumentó 100 unidades de Hounsfield en el protocolo con 100 kilos significativo el ruido aumentó de 35 a 57 era un poco lógico que si yo le bajo la técnica aumenta el ruido pero a pesar de que aumentó fíjense que la calidad de imagen mejoró por lo tanto a nosotros nos explicamos que a pesar de que el ruido aumentó la calidad global del examen no empeoró y fíjense el CTDI bajó la mitad de 40 a 20 miligreis el DLP bajó de 600 a 350 todo significativo y la dosis efectiva también bajó casi un 50% así que acá tienen algunos ejemplos también de nuevo estos casos están en el mismo ventaneo fíjense lo más blanco que se ve en un protocolo de 100 kilos versus uno de 120 kilos acá tienen otro caso lo mismo por lo tanto esto es una buena opción para bajar la dosis la variación no fue estadísticamente significativa de la calidad de imagen pero mejoró con 100 kilos se disminuyó el DLP en un 40% hubo un aumento en el ruido pero no fue muy relevante en el sentido de que mejoró la calidad global y hubo un aumento en la intensidad de la señal nosotros lo comparamos con un estudio similar del cual nosotros nos basamos y tenemos datos muy similares en el sentido de que nosotros bajamos el DLP en un 40 versus un 30 de ellos y estos son los datos así que si pueden esto está en español así que les puede servir como guía para los que abren el cardio ahora otra con respecto a la métrica que les había señalado fíjense que tenemos que hablar del tema de diagnósticos de niveles de referencia y yo acá quiero señalar esto que las dosis de referencia están en función del ancho del paciente y acá puede haber una palabra que a lo mejor ustedes no conozcan que es el SSDE porque acá si ustedes me dicen distribución de CTDI medido con un fantoma 32 esto se me hace más común y veo los percentiles etcétera pero SSDE que es y acá vemos que también tenemos el reporte 204 que es el que generó el SSDE y que es lo que les quiero explicar ahora porque cuando nosotros escaneamos un niño en este caso un niño tenemos un CTDI y el CTDI te lo señala en la la tarjeta de page en protocol el CTDI te dice acá que es 2 pero resulta que este CTDI fue medido en un fantoma de 32 centímetros ¿por qué? porque estamos haciendo un abdomen o un cuerpo ahora mismo entonces cada vez que ustedes seleccionan un protocolo de abdomen solamente por ser abdomen se va a los datos de 32 y nosotros claramente no estamos siendo un paciente de 32 centímetros ¿ya? así que para esto es importante a lo mejor recordar un poco el concepto del CTDI ¿ya? el CTDI es un valor que reporta el equipo que es una dosis de un fantoma o de 16 o de 32 ¿ya? centímetros no es dosis al paciente es dosis de un solo corte ¿ya? y no nos dice si el examen fue hecho a Lara ¿ya? por lo tanto es un solo un valor ¿ya? y ustedes saben que nuestros pacientes no son o de 16 o de 32 ni son circulares ni son de acrílico ¿ya? por lo tanto tenemos una infinidad de pacientes entonces la gracia es adecuar el CTDI de algo que es de plástico de 16 o 32 al tamaño de nuestro paciente ¿cómo se hace? tenemos el diámetro de nuestro paciente 12 centímetros tenemos el antero posterior 10 centímetros entonces calculamos por una fórmula el diámetro efectivo que es 11 encontramos el diámetro efectivo en la tabla del SSDE y esto nos dice que tenemos que adecuar el CTDI que nos decía este corte que nos decía que era de 5,4 tenemos que adecuarlo 2,5 veces casi 2,47 veces por eso es que aparece ahí 5,4 por 2,47 entonces yo creo que le estoy dando 5,4 porque el equipo me dice 5,4 pero en realidad como le estoy dando 5,4 a un paciente que es mucho más chico de 32 centímetros perdón en realidad le estoy dando 13,3 ¿ya? entonces este es un ejemplo de la métrica nueva que le señalaba yo el CTDI se nos queda corto porque el CTDI es solo para 16 o 32 no es para 19 35 etc y además la forma y la atenuación de cada paciente por lo tanto y además en el tema de los niños si estoy con abdomen acá me dio el valor del CTDI del fantoma de 32 por lo tanto yo tengo que corregirlo por ese tremendo valor y algo que era 5 se me transformó en 13 ahí es donde se explica el SSDE que significa size specific tamaño específico dose estimate estimación de dosis tamaño específica eso significa SSDE y esto está empezando a aparecer en las publicaciones por eso se los muestro acá y por eso es importante tenerlo claro al respecto yo también tengo una publicación que ustedes la pueden leer y está en español y está explicado y está con algún ejemplo empírico así que se los recomiendo este paper surgió a partir de una tesis que nos permitió ir a un congreso en Ginebra en 2014 iba a ir yo al Brasil 2014 y me gané la existencia de esto así que tuvimos que decidir o fútbol o o pega y decidimos mejor ir a Europa y estuvimos en Ginebra Ginebra en Ginebra está una de las bueno en Ginebra está una de las de las entradas al colisionador de ladrones que es este y nos fuimos a dar una ahí está Andrés y Valeria que fueron los los estudiantes que trabajaron en este paper ahí estamos en el Louvre y ahí estamos en el colisionador de ladrones que está en la frontera franco-suiza en el CERN bien la última parte formación hola Ale formación miren efecto del entrenamiento del personal en las dosis de radiación en TSE pediátrica en que consistió esto en hacer clases algo así como lo que estamos haciendo ahora clases a los colegas a los profesionales y acá aquí hay unas disminuciones entre años 10 11 y 12 de disminuciones estadísticas esto es una análisis de covarianza por lo tanto los números se ven parecidos por lo tanto les invito a que veamos mejor esto de acá porcentaje de escáneres que excedían el DRL es decir que estaban como sobre el percentil 75 como escáner como sobre la dosis como mayoritaria ya el 2010 40% pero luego de las intervenciones el 2011 se bajó al 16% sobre el DRL y el 2012 6,7% se fijan que una disminución progresiva 21 6 3 29 12 4 ya control absoluto con herramienta de instrucción digamos ya de capacitación ya hay que recordar que el DRL no es que sea la dosis como legal sino que es de todas las dosis de una práctica se llega al percentil 75 es decir al 75% de los datos y el que se pasa por sobre esto se diría que está como sobre el DRL ya entonces lo importante es tener claro este valor de DRL ya y en Europa se ha trabajado mucho en esto por ejemplo los DRL europeos para radiología pediátrica ahí está el DRL europeo y en CT se expresan en CTDI y en DLP y les aviso que también se van a empezar a expresar en SSDE ya y lo otro importante en niños separar por grupo de pacientes ya por edad o por peso esto es muy relevante ya uno no saca nada con tener DRL de niños si los niños van desde 0 hasta 15 años ya esto es muy interesante de tener claro ya otra lo mismo acá estos son rangos intercuartílicos lo mismo lo que hizo a la larga una estrategia de formación continua es que cada vez bajaban los DRL y había menos variación menos variabilidad fijan en años en años consecutivos ya de esto se trata una estrategia de disminución de dosis ya de no tener valores tan altos y que sean menos variables entre sí ya aquí se logró como una una estabilidad en abdomen y pelvis de un año a otro pero se bajó bastante con respecto a las técnicas iniciales ya esta es una frase que me gusta mucho para esto ya es relevante para que uno pueda tener esto dentro también de la práctica ya en Estados Unidos ha tenido una una política de registrar los números ya y Europa ha tenido una política más de señalar cuál es el DRL ya por lo tanto el ACR del Colegio Americano de Radiología optó por hacer un índice de dosis y los europeos optaron por tener una postura más como abierta de señalar los DRL Latinoamérica que ha hecho no mucho pero tenemos que hacerlo esta existe la esta entidad que se llama LatinSafe que es como análogo al ImageWisely o al ImageGently que básicamente comprometa ahí tienen información para perdón para para pacientes algunos papers pero básicamente esta es una es una página que está administrada básicamente por médicos médicos radiólogos y hay poco tecnólogo acá yo creo que faltan más tecnólogos para que se muevan más en LatinSafe en Chile y a nivel de Latinoamérica en realidad nos falta el tema de los DRL ya hay una en CT principalmente hay un avance en intervencionismo y en radiología pero en CT nos falta bastante ya así que es importante aquí hay una una publicación pero que está en radiografía se fijan y aquí hay hartos profesionales de América Latina Oscar Hing yo lo conozco trabaja en ISP pero esto nos falta esto mismo pero en CT ya así que esta sería la segunda pregunta de de Menti así que si pudiéramos ir a Menti de nuevo el código es el mismo 925247 y aquí la respuesta es de alternativas ya usa usted algún método de control auditoría registro de dosis radiación y TC control auditoría registro de cualquier forma excel a mano artesanal no sé bien no sé si ustedes están viendo la respuesta la página de respuesta parece que están viendo mi navegador un gusto Víctor muchas gracias por asistir bien solo un sí y de las restantes 20 respuestas no y mi institución no posee la herramienta perfecto las herramientas hoy en día son algunos software de pago que son digamos el Radimetrix u otros en que básicamente que están asociados al PACS y pueden hacer como una extracción de los datos de cada examen por lo tanto no es algo como una pega extra que tendría que uno hacer bien muchas gracias por sus respuestas vamos a volver a la presentación la mayoría no sabemos lo que es esto en Latinoamérica por lo tanto esta es un área también de desarrollo futuro y es importante yo siempre lo recalco esto como tecnólogo es importante que nosotros la tomemos no otros profesionales al respecto lo mismo fíjense esto es de UCLA de Estados Unidos optimizar la dosis radiación en las en las distintas instituciones auditoría de dosis y buenas prácticas fíjense que lo que señaló este paper no es nada de de otro planeta hizo auditoría hizo una intervención con los profesionales unas tres charlas y se lograron reducir las dosis fíjense discutidas en en las reuniones personales ya se habló mucho del proceso de creación de protocolos invertir tiempo en manejar los protocolos ya optimizar las dosis usar reconstrucción iterativa etcétera etcétera ya ver las fases esto es una discusión ya más más micro pero que es muy importante en la disminución ¿con qué me quedo yo con este paper? con una frase esta designar una persona única como el tecnólogo líder para que vea las asignaciones de pacientes a los protocolos ya es muy normal que en las instituciones haya una ensalada de protocolos que haya cada protocolo cada tecnólogo usa su protocolo porque no le gusta porque el radiólogo no le gusta así etcétera y esto es algo que no puede ser ya que tiene que arreglarse y tiene que con vistas a la dosis así que tiene que haber una persona que la lleve como decimos nosotros en el tema de los protocolos ya y bueno aquí llegamos al final el acuerdo fíjense que hablamos a raíz del acuerdo de Bonn logré tocar el tema de las métricas de dosis que tiene que ver con el tema de la SSDE el Size Specific Dose Estimates y también en su principio con el tema de dosis efectiva y las propuestas concretas que le señalé con respecto por ejemplo la disminución del voltaje en el tubo y el tema de hacer alguna medición aunque sea artesanal de auditorías de dosis quería yo agradecerle mucho su atención me gustaría la última página que les señalé que pudiéramos ir ahora y que esto básicamente funciona como una actividad de salida les pediría que fueran a esta página y yo les tengo que dar un código que todavía no tengo pero lo voy a lograr apenas yo entre a esa página y luego estaría yo disponible para sus para sus preguntas entonces suponía que estaba logueado desde antes pero no sé por qué salió entonces debería empezar a pedirles un código a los que llegan a la página la página es kahut.it y yo preparé una 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 serie de cuatro preguntas para hacer como una evaluación de salida y y además les sirve para que conozcan la herramienta los que hagan clase pueden ocuparla o los que hagan que sería dosis y vamos a jugarla yo no sé si están ahí bien entonces les va a pedir el código y el código ustedes están viendo mi pantalla así que esto le agrega un tema competitivo a este asunto que no no que siempre deja abre como un como un tema bastante humano de querer ganarle al vecino que las preguntas son muy fáciles aquí está el pin este es el número las preguntas son muy fáciles a medida que ustedes empiecen a llegar me van a empezar a aparecer sus nicks las preguntas las preguntas son muy fáciles pero gana el que responde antes y las preguntas tienen 20 o 30 segundos máximo para contestarlas así que yo no sé cuántos habemos en participantes 68 wow no sé si tiene un máximo esto de participantes creo que nunca había hecho un cajot con tanta audiencia entonces acá va a salir un ganador de esto y ese ganador bueno Dafu Imagen se va a encargar de entregarle un pasaje a alguna parte del Caribe la isla de donde es Daniel no sé Margarita o no sé dónde para cuando termine la la pandemia lógicamente 31 vamos a esperar somos 68 así que no sé si todos logran entrar yo les voy a dar un tiempo para que ingresen y profedémosle un tiempo porque aquí son 68 y en YouTube tenemos 30 más así que somos unos cuantos ah son 30 más bien qué bueno sí que la voy a sacar porque es bastante bien entonces por mientras esperamos una vez que entran tenemos que esperar que lleguen los demás colegas y yo les voy a yo les voy a dar el start porque yo tengo que dar el start al juego aquí el inicio al juego para 38 no debiera haber más aplicaciones Sandra acuérdate que tiene que entrar ahí a cajud.it no a cajud.com sino que tiene que ir a cajud.it a lo mejor ese es pero veo que estamos teniendo éxito anónimos bueno los que ponen por ejemplo punto y y nicks que no son trazables no se pueden ganar el pasaje a a Islas Mujeres tiene que ser con nombre y apellido anónimo no vale Felipe anónimo no vale ese es Daniel ¿no es cierto? es David es David Felipe perdón David hola David ¿cómo estás? sí no anónimo puede ganar por el honor pero el pasaje no se lo gana bien yo creo que ahí hay como como digamos como un plató yo creo que quiero ver si hay más si permite más de 40 yo no sé si 41 sí bien entonces vamos a esperar un minuto más y y partimos 46 bien vamos vamos a start entonces la pregunta les va a aparecer acá y ustedes en su computador van a tener como una teclera para contestar ¿ya? y ahí ustedes se van a dar cuenta es muy fácil así que ahí IURRED eso significa están listos así que partimos pregunta 1 el valor de CTDI tiene la limitación de que no considera qué cosa qué cosa no considera el CTDI luego de cada pregunta el programa les va a señalar la respuesta correcta y quién ganó bien diámetro del paciente excelente quién respondió más rápido anónimo ve tiene alta posibilidad de ganarse la 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 prueba y yo ya sé quién es anónimo en todo caso vamos siguiente next qué indica el DRL Dose Reference Level esto es el tiempo para responder dos estamos listos excelente no es la dosis máxima permitida sino que es el percentil 75 de la práctica global uno a veces por cualquier motivo tipo de paciente qué sé yo a lo mejor tiene que necesariamente pasar el percentil 75 de la práctica porque uno sabe que con el percentil 75 con el DRL le va a quedar malo entonces no es que sea una dosis límite el DRL no es la dosis límite veamos cómo quedamos bien anónimo bajó y Rod 1863 vamos que va en primer lugar E y Seba felicitaciones van en en el podio sigamos con el siguiente qué nuevo parámetro incluye el tamaño del paciente en la osimetría de ST acá viene el tiempo que les queda 8 segundos 7 6 SSD perfecto el DLP incluye el tamaño del paciente pero no es nuevo a eso me refería con la pregunta por eso señalaba ahí next anónimo me está rayando la pantalla porque quedó en cuarto lugar entonces anónimo está rayando la pantalla Seba quedó en primer lugar vamos a la última pregunta qué parámetro influye indirectamente en la disminución de dosis de TCE el algoritmo perfecto perfecto muy bien el kilovoltaje influye directamente la corriente influye directamente el tiempo también así que cuando uno cambia el algoritmo puede de manera indirecta hacer cambios en estos otros para volar así que vamos a ver quién es el ganador el podio viene siendo este tercer lugar Ale ¿quién es? ¿Fabre? ¿es usted? David M y ¿te pone evento? vamos a grabar eso para mandarse después David los felicito con esto yo termino y quedo dispuesto para si es que hay dudas poder poder contestárselas yo les dejo siempre les dejo mis lugares de contacto por si es que necesitan inhabilitar la notación les dejo mis redes para para que puedan contactarse conmigo por cualquier cosa y eso quedamos quedo abiertos así que tienen preguntas no sé si por audio Alexandra o por chat sí chicos los que quieran los que quieran preguntar está habilitado el chat hola Felipe ¿pueden hacer preguntas? hola Rodrigo ¿cómo estáis? bien ahí estamos excelente presentación gracias muchas gracias quería hacerte quería agregar un par de cositas dos cositas una que el modelo basado en la de la iteración si bien tú explicabas que tenía que ver con el modelo de la iteración como tal quiero agregar un pequeño detalle que no todos los fabricantes lo cuentan de que está asociado a la última generación de detectores también entonces cuando tú necesitas incorporar tu último modelo de iteración debes al igual que en algunos juguetes de niños se vende por separado pero va incorporado tiene que ser asociado a la última generación de detectores cristalinos de lo contrario la efectividad del modelo iterativo no se alcanza eso a modo para que no se pueda pensar que solamente el modelo como tal y luego quería hacer un alcance respecto del modelo del care kb de siemens que si bien es tremendamente efectivo en disminuir la dosis cuando se maneja el quirovoltaje el mismo fabricante explica que el care kb junto con el care dose solo es efectivo en pacientes que al igual que el ctdi en pacientes normales de 70 kilos de una edad joven porque en pacientes muy chiquitos o en pacientes muy grandes se desactiva y las curvas no responden a la realidad entonces son esos pequeños 12 de pequeños dos alcances de los fabricantes solamente si muchas gracias Rodrigo bueno Rodrigo es un colega igual o más experto que yo en topografía por lo tanto tiene toda la razón M, P y R es yo te digo incluso más que por lo que yo conozco es es comprarte el equipo o sea es distinto ASIL que uno podía comprar el computador que hace la reconstrucción pero M, B y R significa asociado al modelo y yo iría un poco más allá lo digo en el sentido que tiene que ver con el detector tiene que ver con el tamaño del punto focal con tu tubo con tu filtro con todo lo que sea específico de ese equipo por lo tanto como tú muy bien dices es un tema basado precisamente en el equipo o sea hay que comprarse el auto completo exactamente y en cuanto al care KV claro por hecho yo señalaba en la presentación que quienes se benefician son adultos jóvenes adultos pequeños no no digamos está digamos como apuntado hacia cierto tipo de pacientes para todos así que sí estoy absolutamente de acuerdo con tu con tu comentario muchas gracias bien chicos si tienen otra pregunta la pueden escribir ahí les leo un poquito excelente Felipe excelente presentación saludos de Uruguay y así como ese muchos mensajes más te damos las gracias Felipe por acompañarnos no sé si David quiere decir algo pero antes de les quiero compartir chicos les recuerdo que que está habilitada nuestras inscripciones para el curso de tomografía pues para seguir que sigan aprendiendo que sigan que sigan continuando con la información gracias Felipe de verdad tu tu presentación estuvo increíble y como colega te lo digo de las que más me ha gustado y nada quería felicitarte por eso no sé si David quieres decir algo hola chicos buenas noches yo estoy llegando del trabajo a la casa pero en el camino venía viendo la presentación Felipe bueno a Felipe lo conocí en Quito en el congreso de Setemir y cuando vi la charla quedé encantado con la presentación con este tipo de cosas interactivas que hace Felipe en hacer este tipo de cosas es poco común en los congresos y en la jornada y por eso por eso me gustó su charla aparte que yo he visto últimas charlas de protección radiológica Felipe y siguen hablando de las gónadas como órganos radiosensibles y es el órgano más radiosensible es el más radiosensible si en alguna oportunidad parte de la historia fue el órgano más radiosensible pero desde las últimas décadas ha cambiado mucho lo que es la historia de la protección radiológica y las investigaciones o sea si tú estás de acuerdo que ahora la protección radiológica dio un vuelto de 180 grados y ahora se trabaja muchísimo más en las distintas casas comerciales Simen Canon Philly General Electric en base a lo que es CT y en base a los sistemas de medición de corriente en base a los sistemas de CTDI en base a los trabajos de investigación en las diferentes clínicas y lo otro es que estoy completamente de acuerdo ninguno de nosotros llevamos historia radiológica de nuestros pacientes y ninguno lleva un control de historia para saber cuál fue la dosis efectiva que se le dio ese paciente Sí yo no sé si 180 grados pero es importante que nosotros no seamos impermeables a las nuevas publicaciones digamos entonces las gonas en 2007 dejaron de ser el órgano más radiosensible no hay demostrado en humanos daño transgeneracional por irradiación de gonadas un daño una irradiación alta de gonadas lo que podría generar de manera determinista es esterilidad esterilidad temporal ni siquiera daños a la progenie así que yo yo por eso siempre reitero eso digamos o sea hay ciertos mitos que se continúan y se continúan por el tamaño los mitos por eso yo hago también un poco esa primera dinámica del hombre araña y todo que es importante que los profesionales lo tengamos claro y que podamos aclarar ciertos temas digamos o sea por qué seguimos protegiendo los testículos siendo que debiéramos a lo mejor proteger el pulmón otra cosa o lo que sea o lo que esté en este momento como más lo que hoy en día se conoce que es más radiosensible así que yo creo que por eso a mí me importa mucho el tema de la rigurosidad conceptual cuando enseño y me gusta mostrarlo de manera también interactiva en ese sentido así que yo creo que hay cosas que van a venir y que van a ser absolutamente digamos distintas a lo que se está haciendo o no haciendo actualmente muchas gracias Felipe de verdad David perdón no había no había estado al principio pero el agradecimiento de mí para ti que pones esta plataforma para poder llegar a colegas de todos los países espero que les sirva yo siempre pongo un QR al final con el PDF pero esta vez Alexandra me dio la opción de colgarlo en YouTube así que todos los que asistieron van a poder ver el video y Alexandra va a colgar una dirección con el PDF de esta charla para que tengan las referencias para que puedan revisar los artículos y que funcione realmente esto como aprendizaje que no sea solamente una charla más encima el sábado en la noche de parte de toda la organización de Afuimagen Latinoamérica de parte de todos los chicos porque me imagino que es un sentimiento generalizado muchísimas gracias Felipe yo creo que tú eres un referente para mí y bueno muchísimas gracias y siempre voy a estar pendiente de tu trabajo y la investigación que hace en la universidad donde trabaja porque es una escuela también los diplomados y las especializaciones que hacen en protección radiológica y eso es una escuela para todos los chicos de Latinoamérica para que puedan seguir la universidad porque es un referente para Sudamérica y Centroamérica el trabajo que hacen ustedes como universidad muchísimas gracias hermano y mi respeto y mi consideración para ti muchísimas gracias muchas gracias a ustedes a todos y todos por la participación y la asistencia muchas gracias fue muy grato Ale ah perdón había una pregunta en el chat no sé si tenemos tiempo todavía o no claro sí sí si hay tiempo Ale no sé si es Fabre es recomendable usar el TCD de TCD particular sí de hecho el CareKB tiene una parte donde dice sale el hueso es para attack óseo si es que es puramente óseo y como sé que tengo un equipo con algoritmo iterativo Huawei Huawei P20 precisamente en la presentación hay una lista de equipos pero básicamente hay que asociar el nombre del equipo y hay que como conocerlo digamos ya y si no hay que ir a ver en la parte de reconstrucción si es que te permite reconstrucción con iterativa digamos y eso tiene los nombres que yo señalé en la presentación Sapphire Iris Acer Admire etcétera así que básicamente uno puede saber con el nombre del modelo que están asociados ahora a una cierta reconstrucción a veces no es 100% pero tú te vas a tu pestaña de reconstrucción de tu software y si te da la opción de que tenga alguna de esas siglas significa que tienes iterativo y si no significa que no tienes que todavía hay equipos que no tienen funcionando por eso es que es importante saber esto para que cuando haya decisión de compra de un nuevo equipamiento nosotros podamos levantar la manito y decir oiga yo sé cuál es que nos conviene para no sé dependiendo del tipo de hospital que sea qué tipo de paciente que atienda para tener el tema de la reducción de dosis como importante en este caso que es un tema que los fabricantes le están dando mucha pero mucha relevancia ya el tema de cuánto dosis pueden tener así que ahí se me quedan esas últimas dos preguntas bien pues les agradezco muchas gracias por la oportunidad por favor todos siéntanse libres de contactarse yo en el pdf les dejo mis datos así que si tienen cualquier duda o pregunta como dice David yo nunca hago mucho uso de plataforma para hacer publicidad pero claro nosotros tenemos un diplomado que está en su cuarta versión terminando y que vamos a empezar la quinta en agosto es eminentemente presencial pero la pandemia lo ha transformado más en el tema actualmente online así que yo creo que estamos abriéndonos a la online y estamos empezando una primera versión de un diploma de protección radiológica en la universidad que ese va a ser blended es decir va a ser la mayoría online y algunas actividades así que también estoy disponible para entregar la información si es que requieren y si no nos pregúnticas Felipe no sé si puedes verlas en el chat porque la gente está preguntando a ver si tiene tiempo sí por supuesto hay también Rodríguez que yo conozco existe información de las técnicas de reducción para si atacan claro en el caso del spec city cardíaco y en el caso de que estemos usando gatillado o no hay algunas técnicas específicas que claro yo no las toqué mucho porque es más específico acá pero que tienen que ver con una modulación de dosis modulación de corriente asociada al electrocardiograma que esa es una forma de disminuir dosis en cardio ¿ya? el care dose es una cosa pero el care dose asociado al SG tienes que buscar si tienes esa herramienta activada Magdalena es lo que te podría responder ahora sin manejar mayormente tu tipo de equipo tu barca la otra pregunta dice reducción de dosis afecta a los finamentos finos y gruesos no sé a qué te refieres con afecta en escáner básicamente a diferencia de en rayos yo no elijo qué foco o qué filamento voy a ocupar porque eso lo hago eso lo hace el equipo de manera tras bambalinas dependiendo de la técnica que yo elegí por lo tanto a medida que yo vaya ocupando menos factores de exposición voy a ir ocupando más foco fino y a lo mejor a eso te refieres pero siempre que uno ocupa menos defiende más su hardware o su tubo entonces sin entender muy bien el sentido hacia dónde se dirige tu pregunta Felipe yo no es que vaya a afectar o te vaya a romper el filamento fino o grueso yo creo que más lo defiende que lo afecta no sé si tenía un profe yo que decía que cuando la pregunta ya no puede haber una respuesta muy clara que creo que fue una respuesta muy clara cuando la cuando no no quiero muy clara la pregunta yo me imagino que es lo que está diciendo que si baja baja temperatura utiliza menos que a veces baja la temperatura del filamento y lo cuida me imagino que es lo que se refiere creo si ahí me explico para que dure el tubo claro en ese caso la acepción sería la reducción de dosis beneficia al tubo eso te podría responder si a ciencia cierta la reducción de dosis porque hoy en día los técnicos miden en mas por segundo cantidad de mas por segundo del tubo entonces mientras menos significa que más vida tienes de hecho como que hasta te venden hasta garantías hasta los no sé no sé cuántos mil disparos o no sé cuántos mil millones de mas si simen simen tiene una garantía de mil scouts de cien scouts segundo o un año después de eso ya pierde la garantía del tubo exacto entonces mientras cuando tú haces herramientas para disminuir y para dar menos lo que en el fondo estás haciendo es beneficiar tu tubo ese es un win-win en el fondo ganar por ambos lados bueno creo que ya estamos muchísimas gracias Felipe por la presentación espero que nos encontremos pronto como nos encontramos en Quito para seguir compartiendo y seguir hablando sobre estos temas tan interesantes y bueno la casa de su imagen en Latinoamérica está abierta para que cuando quieras participar hay personas ahorita de Argentina Bolivia Paraguay Colombia Venezuela Chile Perú Honduras Nicaragua en YouTube también hay muchas personas conectadas y estamos en toda Latinoamérica ya gracias a Dios en México hay bastantes personas conectadas así que te vieron en toda Latinoamérica hermano que emoción muchas gracias muchas gracias David a ti por permitirme llegar un abrazo un abrazo chau feliz noche igualmente adiós chau a todos muchas gracias chau si todo chau chau Gracias.